En este momento nos acompaña Wes Finley, que es Director de Comunicaciones Globales de Marketing de Facebook y nos va a estar acompañando hoy porque es uno de los conferencistas del Web Congress en Bogotá que se va a llevar a cabo en marzo, a finales del mes de marzo. Wes, muchas gracias por estar aquí con Asim Blue Radio. Gracias por haberme. ¿Cómo acabas trabajando en una de las redes sociales más sucesivas en el mundo? Estoy muy feliz de estar aquí. Empecé mi carrera trabajando en CNN como periodista y eventualmente entré al mundo del mercadeo trabajando para Coca-Cola por unos 6 o 7 años. Allí fue donde conocí a Wally, que me trajo a un Web Congress anterior en Bogotá. El año pasado inicié a trabajar en Facebook. Lo disfruto mucho. Es una gran compañía y mucho del trabajo que hice en el pasado se acomoda perfectamente a mi labor en Facebook. Es interesante porque creo que siempre debe haber un equilibrio. Las compañías deben trabajar alrededor del equilibrio, integrando todos los elementos como inversiones online, pero también haciendo cosas en el mundo real para lograr mantener a la gente comprometida con sus marcas y negocios. Creo que lo son. Creo que hoy en día las personas esperan encontrar como datos básicos de ubicación y cosas así en redes sociales como Facebook, por ejemplo. Puede afectar un poco que la gente busque empresas en redes sociales y no los encuentre. ¿Crees que es mejor hoy en día crear una pequeña compañía o una startup? Crecer siempre es la meta. Todo depende, por ejemplo, para algunas startups se necesitan grandes inversiones para hacer los productos y de hecho se demoran un tiempo para tener ganancias. Por otro lado, hay muchas oportunidades en las pequeñas empresas. No necesitan grandes inversiones y pueden crecer mientras van ganando dinero. Es un poco menos riesgoso. Es difícil decir una sola cosa, pero personalmente, por lo que he visto en la compañía, puedo decir que ellos siempre están pensando en el producto y los usuarios, en mejorar todo para que las personas puedan tener buenas experiencias. ¿Cómo se hace Facebook o en general cómo mantener un balance entre el contenido y la advertising? Creo que Facebook hace un gran trabajo en eso. Tenemos una separación entre equipos. Unos se encargan de ver la publicidad y de otro lado están quienes revisan la experiencia de usuario y trabajan para mejorar y que los ads afecten lo menos posible a las personas. No iría tan lejos como para decir que las publicaciones son amadas por todo el mundo, pero sí creo que hoy en día los ads son menos intrusivos porque los formatos son únicos. Hay unos que generan más frustración que otros, pero creo que están por el camino correcto. Mi lado de mercadeo me dice que vamos a seguir trabajando en cosas que sean lo mejor para los consumidores. Hay muchos formatos diferentes para usar, pero lo primero es que se debe tener equilibrio en crear contenido que los usuarios les guste. Se puede buscar un segmento de popularidad y ver cuáles son los temas que más reacciones generan entre los usuarios y basándose en esa experiencia, continuar por la misma línea de contenido. También se pueden buscar opciones como videos cortos o cosas así que ayudarán a que la gente los note. ¿Los reacciones, like, love y todo eso funcionan en la advertising para algo o solo para los usuarios ver cómo reaccionan a la post? Sé que Facebook recomienda no medir la publicidad basándose en las reacciones sociales que reciben. Los ads se deben medir basándose en la misma forma en la que se miden otras redes sociales. Se debe buscar que se tenga un número alto de usuarios únicos. Esa es la forma de asegurarse que se está haciendo algo que los consumidores aprecian y quieren ver. Definitivamente hubo cambios. Un post de antes tenía mucho más alcance que el que hoy tiene en día, pero creo que se debe a lo que la gente quiere ver y toda la competencia que hay. Se hacen constantes cambios siempre pensando en que las personas tengan la mejor experiencia y se debe tener en cuenta que hay mucha competencia y todos están intentando llegar a usuarios. Facebook está trabajando en lograr que las personas estén conectadas. Hay varios proyectos para lograr que las personas vivan la tecnología. Creo que cada paso que Facebook da es en el camino a conectar a los usuarios de todas las maneras posibles. Lo más importante es seguir aprendiendo. Es importante que siempre se estén evaluando nuevos servicios y formas de ver cuál es la correcta, cuál es la que funciona. Siempre se debe buscar lo que se ajusta a las necesidades de la empresa y los usuarios. Se deben buscar las oportunidades. Se deben perseguir las oportunidades. Se deben buscar buscar lo que funciona para ti. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Blue Radio. Estamos muy emocionados. Esperemos que verlos en el Congreso web el 28 y 29 de marzo aquí en Bogotá. ¡Gracias!